Se corrió el rumor de que Stilicón estaba listo para llegar a un acuerdo con Alarico, pero luego de dos semanas, sin recibir noticias, llegaba la hora de prepararnos para derramar más sangre. Los romanos resentían a Stilicón por haber sellado un pacto con los bárbaros. Cuando partes del imperio romano occidental fueron invadidas por usurpadores e invasores extranjeros, lo culparon a él. Pronto descubrió la realidad de la política romana. Lo declararon enemigo del Estado y lo ejecutaron. En un frenesí de odio, a la ejecución de Stilicón le siguieron asesinatos de todos los soldados de ascendencia germánica. Después, en otra oleada de furia ciega, también asesinaron a las familias de esos soldados. Y a ellos también. Los sobrevivientes acudieron a Alarico, rogándole que reuniera a su ejército para marchar con ellos a Italia y así cobrar venganza. Alarico contestó con frialdad. Los romanos no conocen el miedo. Pero eso cambiará. Los romanos no conocen el miedo. Que no la ley es por la medida. Que no la ley es por la medida. ¿Qué es la ley es por la medida? ¿Reñita? ¿Qué es la ley? ¿Reñita? ¿Qué es la ley es por la medida? ¿Qué es la ley es por la medida? ¿Qué es la ley es por la medida? Mis guerreros de mayor confianza te ayudarán hoy en el campo de batalla, Alarico. ¡Shh! ¡Hey! ¡El marco! ¿Pero es pecan? ¿Pero? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, ahora, ahora. Llevo ya un rato hablando solo entonces, me parece, ¿eh? ¡Ay, qué gracia! Es que, a veces, se enchufó los cascos, tío, y se me hace algún tipo de... Entre estos Y se me bloquea el micro Ok, gracias, muchas gracias Culpa mía, culpa mía Me hace sincronización de esa hoyo que sé que por raso ocurre Y se me fastidia Bueno, poco a poco Madre mía, la ciudad está grande Lo voy a hacer aquí O aquí mejor Cualquiera Cualquiera Claro Aquí el equipo Dejaste La vida La vida La vida Oye El equipo Bueno. Un poquito de mar. Hubiera molado hacer algún... algún puertecillo por ahí, ¿eh? Nooo. Creo que no. Creo que ya no está al mod. ¡Ah! Sí que está al mod puesto. No entiendo por qué Han quitado el fondo de pantalla entonces O han desactivado el fondo de pantalla Porque el fondo de pantalla Normalmente era de noche Con regalos en la plaza y tal Y no hay regalos ya, ni es de noche Entonces supongo que lo habrán cambiado Sí, es el mod de navidad, sí Buenas Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Hey, sir Buberá Buberá Veré ¿Dónde está? Hmm Shhh No, 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 no. Oh, mierda Vaya, tío Quería hacer un puerto Y está el Raven ahí atacando, tío Vaya mala suerte, iba a hacer un puerto con este ¿Dónde va este? Ah, no, este no es mío Esa, una base aquí Vamos a explorar con esa alteana A ver qué ocurre Más oro, perfecto Vamos a mirar, ahí también si hay algo Si no, me puedo hacer una base aquí Aquí una base fácil Y protegerla, cerrarme aquí Y esta base me la protejo Si veo que aquí no hay entrada No sé, ya veremos Ya, este está atacando aquí, eh Está todo loco Está todo loco Ya, loco Bueno, vale Bueno, así Bien ¿Cómo se puede? Bien ¿Sí? ¿Sí? ¡Box! Tenemos un gran peso ¡Hazla! ¡Hazla! ¿De una base... ¡Hazla! ¡Hazla! Aquí está ¡Hazla! 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 Vale. Ah, voy a cerrar aquí, ah, bueno, igual. Solo espero que aquí no haya un camino, estaría gracioso, vamos. Vale. Que mala suerte, mira que no he dado cuenta. De lo del micrófono, llevaba un rato hablando ahí, vaya tela, me estoy empanadete. Ok. ¡Uber! Tío, he tapado el... la heredía con el... Es complicado esto, de esa manera. No sé si me lo van a ver, a lo mejor me lo ven y me lo rompen, pero bueno. Bueno, son doce de oro, no es mucho, pero menos es nada, tampoco. Vale. Vale. Venga, a darme un poquito más de comida, amigos. Estos han seguido atacando, supongo. Los habrán matado en la puerta, porque vamos, de ahí va a ser complicado. Buenas, Claufer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, que lanzamos vacas. Bueno, vacas no, vamos a lanzar regalos. Buenas tardes, Borja. Pienes nos darán cuenta, hasta pronto. Klaufer, que no te haya dicho nada. Aquí tenemos más oro. Ya, por aquí. Estos han acabado al final con todos estos. Les han fastidiado las. Uh, pues después de acabar con ellos, habrá acabar con Ravenna, seguro, vamos. Tiene toda la pinta, eh. ¡Mira los azules! Buenas, papito. Van con piqueros y con guerrilleros. No me cuadra, pero vale, va. No voy a marear. El azul va a morir fácil, así que tampoco me va a complicar. Eso era obvio. ¿Qué es eso? ¿Berecho? ¿Pese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Galeones. Creo que estás jugando para la versión remasterizada A la primera compañera de Forboteña ¿Has visto? A Tadufo pasa a Imperial también Esto hay que ganárselo con unos castillos Unos castillos, digo yo Unos trebuches bien puestos ahí Y nos cargamos esa zona fácil Cien por cien más rápido Vale Lo voy a hacer todo Y porque hay gente Tiene el de los castillos Y entonces la Imperial Buenas, buenas, exato ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, tengo la tostonta ahora No nos han dado los ataques, tipea Hasta ver qué papel tendrá Perdona Eso de neutral lo dices tú El rojo ya me ha atacado O sea que Ya te digo yo que no Y mira este cómo viene, chaval A tope, loco ¡Ah, fallo mío! ¡Ah, fallo mío! Yo pensaba Yo pensaba que eras buena persona, tío Y así es como me lo pagas Mierda, se ha metido Se ha colocado bien ahí, eh Ya Muy bien, muy bien, muy bien Tú ahí molesta todo lo que puedas Amigo Da igual No voy a hacer caballería Así no tengo ni los edificios creados Voy como ayer Hola Que hace un campamento minero aquí De los godos, tío ¿Dónde vas a coger? Tío, que hace ahí un campamento Hostia, me acabas de dejar topeado, batabulfo Aquí vale, porque bueno Ahí tampoco, pero bueno Ya Ya Oye, ¿por qué me atacas? No sé qué ha pasado Porque me habéis atacado Pero bueno Ya 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 Oli Reventarás Ya Ya, ya Tío Voy a reventarlos Completamente Me va a regalitos Le estoy mandando regalitos Mira Vamos a hacer regalitos ¿Y dónde está? Vamos a abrir la puerta ya de una vez Vamos a abrir la puerta ya de una vez Mejor Mejor ¡Ay, que viene el amarillo! ¡Correr insensatos! ¡Correr insensatos! ¡Vale! 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 Vamos a carменos de castillo este también Que bonito tío cuando montan las estas eh ¡Gracias! ¡Gracias! Consult sessions we'll introduce our independents let us υpropor conversations A littlebit Let us go Let us visit Angel Navidad. Sí, sí. Además, de verdad, ¿eh? Me voy directo a la base. Oli. Toma verdes. Toma regalitos de Navidad. ¿Cómo caen esos edificios? Ya está, ya ha perdido, ¿no? Se está retirando, ¿eh? Se está retirando. Vamos para afuera, porque el amarillo ya va... Este ya va, ya va a tirar GG. Paco, qué tensión, dice. Este viene con... este va a venir con... con caballos. Así que probablemente... Supongo que será un pelín más complicado, ¿no? Para la unidad que estoy sacando. No, mira. Este va a... muerte, ¿eh? Pero realmente los soldados que tiene tampoco son... Sí, tengo alabarderos encima. O sea, voy a ir con alabarderos. Pero vamos, que... le voy a meter al castillo del tironazo ya, ¿eh? Es que se cuela... el verde se cuela... ¡Vuela, loco! Vale, aquí no ha quedado nadie, ¿no? Mira, este pavo. Dentro para acá, amigo. Y aquí también. Castillo, fuera. Voy a reventar la puerta. Que será más sencillo para todos. Es que los míos ya se han colado dentro, tío. Son expertos en meterse... en colarse en todas las puertas, tío. Esta gente. Tío, he cargado la puerta. Tío, te he desmontado. Nada, es que tengo a los verdes ya por ahí y los míos por ahí. Vos sos verde y tú ha liado este de este, pero por lo menos te ayuda. Si no, además de verdad. En ese aspecto no me puedo quejar, ¿eh? Es que te cargan la base y se retiran. Ya, además de verdad, papito. Hubiera estado de lujo ayer. Y esto es dando vueltas, tío. Ahora me dirá que me cargué a Ravenna. Ya verás. Que te juegas. Cremona quedó reducida a cenizas. ¡Mueran, romanos! Nuestro venerado emperador está listo para concederte una audiencia. Vale. Envía un emisario al emperador. Emperador Honorio. Catafractas de élite, chaval. Vale. Tenemos un castillito por aquí. Un par de torres. Esto no va a ser fácil. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. A lo mejor me dice, mata a Ale. A lo mejor si hago unos puertos aquí y me cuelo por aquí o algo así, ya atajo, ¿no? No sé. Setenta chapas más y se viene un nuevo juego. Madre mía, como estáis todos con las chapas hoy. Mariano. ¡Anda! Si no puedo entrar. Pensaba que tenía un camino a verse por aquí. Espérate. Eh, chicos. Dame un minuto. Darme un segundo, chicos, porfa. Así. Darme un minuto. ¡Viva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, entonces... Ah, vale, Saro es el rosa. Ahora cárgate a Saro. Qué pesados sois. Pues me cargo a Saro, chaval. Nos cargaremos a Saro, a Saruman. Oye, no sé cuál es el máximo. Voy a ver si puedo hacer más casas. Yo tardo un montón para conseguir chapas hasta cuando está lo de las chapas. Sí, ¿verdad? Tiene toda la pinta, Claufer. Voy a uno luego a... Madre, aquí hay mucho oro, ¿eh? Esto hay que pillarlo. Me quedan parados. Me quedan parados. Voy a merendar Saro al tipo ese, sí. Me lo comeré bien. Me voy a dar un poquito de oro para... Aunque bueno, no creo que tenga mucho, ¿no? Este tipo. ¿Y esto? Realmente. ¿Mira? Qué gracioso, tío. Pero ya está guay, ¿no? Tío, me necesitan los quietos, ya. Adiós, los rojos. Claro, es que hay rojos. Y luego están los... Mira, 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 loco. Vale. Con tranquilidad nos cargamos esta zona. ¿Vale? ¿Lo vas a resubir? Sí, sí, sí. Normalmente así lo suelo resubir, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo aún voy por Pritviraj. En YouTube aún estoy en Pritviraj. Así que... Me queda un rato. Me queda un rato para que veáis esta. No. El arquero va a atraer a la gente, ¿eh? La está liando el arquero. La está liando el arquero. Gárate esto, amigo. A ver, no que me duran los trebuchets. Toma. Toma. ¡Yo! Mandobles y todo. Me comen, ¿eh? No. ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Espero, voy a dejar uno. ¡Este también! A ver, pero ve a por él. Tío, dejar las formaciones. Va, mira, destruyamelas todas, tío. Me da rabia. Me da una rabia que las formaciones, te lo juro. Qué rabia me dan. Qué rabia me dan las, las, las formaciones. Oh, Dios. Qué coraje, tío. ¿Qué es? ¿Ya? 180, ¿puedo hacer más, entonces? Bu, 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 uver. ¿Qué es? Pa, 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 pa. Uver. Yo solo he pedido dos. ¿Qué es? Streeted. Curiausbo. Curiausbo. Muchas gracias, Curiausbo. Me cago en la mar. Que me matan los aldeanos que he traído para acá para construir. Joder. Yo juraría que había pedido más aldeanos, eh. Pero, tío, vosotros a lo suyo, a lo vuestro. Y esto caerándose a la muralla. Nada, me da igual. No voy ahí porque aquí está demasiado cerca el morado. Como mande ahí, me limpian. Tío, habéis matado a mi aldeano, eh. Nada, lo que pasa es que no llevaba soldados suficientes. A ver, ¿dónde habéis? Nada, el ariete me ha liado, tú, imagínate que no está. Porque está más tonto que... Está muy tonto, tío. El ariete me ha liado. Si lo dejas neutral, no le taco, ¿no? Vale. ¿Doscientos diez? ¿Cuántas tropas puedo hacer, tío? ¿Qué tal, Igor? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Mata a esos bastardos, tío. Nah, con paciencia. No hay prisa, vamos bien. Demasiado rápido. Me había cargado a los primeros dos. Voy a reponerme un poquito. Y ya está. Vale, doscientos diez es el máximo. Ok. Tío, yo no sé qué hace mi aliado, mira. ¿Dónde ha ido este? Es que hay ahí catapultas y de todo, chaval. Ahí no me voy a meter. Voy a intentar plantar dos castillos aquí. Aunque me hubiera molado plantarlo aquí. Pero... Mira, aquí tengo... ¿Esto qué es? Ay, me había... Mira. Son minas de oro. ¿Estos son minas de oro? A ver si parece piedra... ¿Normal? Es super raro. Mira. Una mena de... Un filón de ochocientos. Bueno, una mena de ochocientos. Hostia, qué raro. Nunca había visto ese tipo de piedra para... Y esto también será entonces. Pero no me lo marca... En el mapa no me aparece como oro, ¿eh? Vale. ¡No! Oye, ciento quince de oro me llevo, ¿eh? No está nada mal. Ay, pongo a mi liada. Bueno, lo malo es que... No importa, no importa, no importa. No importa, no importa, no importa. Estaba recibiendo una palita, mis pobres soldados. Cholos, los campeones. Estos pegan que no veas, ¿eh? Venga, amigo, venid. ¡Buenas, Damo! ¿Cómo estamos? Lero, lero. Me está reparando el castillo, chaval. No sabía... No sabía qué estaba haciendo. Vale, me defiendo con unos castillos. Vamos a poner ese flipado. El buen me creo, dice. Sí, sí, ¿o qué? Pues no me queda de mí ni nada. Nada, sin murallas. No hay miedo. Si es que no van a tener nada. Lo habrán lanzado todo ya. ¿Qué te juegas? Bueno, no me juego nada. No vayan a ser que me equivoque. Pero no me extrañaría nada que no tuvieran nada. ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Bereite? Ya. ¿Ese? Aparte que no me deja, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale muralla, míralo, no aparece en la muralla, te puedes hacer empalizadas, y ya está. Eso están a tope, macho, están a tope con la muralla, eh. Vale, muy bien. ¡Mira este! ¡Está todo loco! Bueno, pues sí que tienen, sí que tienen soldados, sí. Tienen unos poquitos soldados. Todos labarderos, eh. No deberían ser muy fuertes contra los campeones de este, eh. Verdad, no deberían de poder hacer nada. Madre mía, se mandó una barbaridad, voy a ayudarle, ue, 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 ue. Hay que aprovecharse, ue, ue, ue. ¡Vamos! Que mi aliado se ha vuelto loco. Sí, sí, va con todo. ¿Qué hace este? ¡Me está rompiendo el mercado! ¡Me está rompiendo el mercado! Su madre... ¡Qué liada, tío! Madre mía, ¿qué trebuches más tontos tengo, Dios mío? Adiós los rojos. ¡Adiós los rojos! ¡Qué liada, tío! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No hay miedo, tío. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Hey, ya! ¡Rényos! ¡Arreglados! ¡Toma regalitos! ¡Arreglados! ¡Ahí tenéis regalitos! ¡Venga, hombre, ya! ¡Venga, hombre, ya! ¡Venga, toma regalitos! ¡Mentalidad de una... ya, tío! De una vaca voladora ¡Ey! ¡Mirá a este! ¡Vamos a lanzar un hormigueo! ¡Un hormigueo! ¡Mirá el hormigueo del tropas, tío! ¡Dios, qué bobo! ¡Dónde va este, Flippy! ¡A por él! ¡Merry Christmas! ¡Qué me ataca, tío! Tomas oro, vale Mierda Pensaba que iba a atacar al rojo Vale Jare Krishna Pensaba que iba a atacar al rojo Vamos, me iba a meter ya Del tironazo Chavo, pero que ataca El coliseo Amfiteatro, perdón Bueno, pone anfiteatro, pero Está muy guapo, la verdad Catafractas De élite Campeones y ballesteros Albalesteros, perdón Qué guapo Por lo menos este me ha ayudado un poco, eh Dentro de lo que cabe Hermoso para saquearlo, ¿verdad? Estaba guapo, tío Mira este aquí cogiendo oro Súper apartado del resto, chaval Muy bien Me ha gustado, me ha gustado Este mapa me ha gustado La verdad Ale, vamos por fuera Con todo lo que los romanos Nos habían hecho padecer Era lógico que Alarico Buscara su aniquilación Pero eso no era que Después de saquear las ciudades al norte de Roma Se reunió con el emperador Norio Las exigencias de Alarico eran razonables Y humildes Un signo de reconciliación entre nuestros pueblos Y todo habría salido bien De no ser por el comandante Godo Saro Saro había competido con Alarico por el trono visibodo Y había perdido deshonrosamente En lugar del trono, ocupó un lugar en las filas romanas Celoso de Alarico, ordenó a sus soldados que lo tomaran por sorpresa Y lo mataron Por fortuna Alarico sobrevivió al intento de asesinato Y logró escapar Ay Ese Saro Que pillín Que pillín Que pillín Que pillín Que pillín Que pillín